¿Qué te estás esperando y a qué estás postergando de hacer las cosas que verdaderamente te llenen en esta vida? Si el Banco de la Nación te dijese que te va a dar 86.300 pesos todos los días y que a la mañana siguiente te los quitaba todos toditos, te pondrías a invertir, te pondrías a gastar pilcha nueva, te pondrías a ahorrar para un departamento, a cambiar la bicicleta, a ahorrar para un auto, a hacer toda buena inversión para que no te quedase nada en la caja. ¿Alguna vez pensaste, bueno, como me quedan, tengo muchos, voy a usar unos cuantos para limpiar los vidrios y limpiarlas? No, dirías, qué locura, los voy a gastar, le presto a mi hermano, le invierto con mi mamá. ¿Y pensaste que todos los días se te dan 86.000 y pico de segundos y que a la mañana siguiente cerito, cero, cero se te reserva? Todos los días te van quitando los 86.000 y pico de segundos. ¿Estás invirtiendo esos segundos como invertirías el dinero? ¿Estás gastando esa vida que se te va quitando día a día en tiempo calidad? ¿Le das tiempo calidad a tus amistades? ¿En qué pierdes el tiempo? Dices, bueno, vamos a matar el tiempo. Juan, ¿qué estás a matar el tiempo? El tiempo te está matando a ti. ¿Tomaste conciencia de que te quedan 7,50? ¿A qué te postergas? Verdaderamente, tomar conciencia del tiempo es la mejor inversión de tu vida. ¿Los estás dando a los demás? ¿Estás malgastando tu tiempo que vale oro? Porque si no tienes más tiempo, ¿a qué te sirve haber acumulado todas esas cosas materiales? ¿Estás lleno de amor y de placer y repartes amor y placer? ¿Dedicas tu tiempo para acumular más cosas materiales o lo dedicas para acumular conocimiento, evolución, alegría? Te invito a que compartas, que medites y que respires y que evoluciones y que empieces a darte cuenta del tiempo que pasa y que no lo malgastes. Beatriz Goyoaga para el Arte de Vivir. Gracias por escucharme siempre. Gracias por ver el video.